No escatiman, los distribuidores que venden chips de las tres empresas de telefonía celular siguen ofreciendo sus productos sin el mínimo interés de saber a quién le están entregando la línea. Cuarto Poder presentó la denuncia de cómo en el Emporio de Gamarra y las Malvinas venden a diesta y siniestra chips a nombre del fiscal de la nación, del presidente del Poder Judicial y hasta del presidente del Congreso. Esta vez, nuestro colaborador compró una línea a nombre de nada más y nada menos que del ministro del Interior. Bastó con escribir el nombre de Wilfredo Pedraza y su DNI. Pasaron cinco minutos y listo, el ministro del Interior es oficialmente titular de este nuevo celular. Ahora intentamos sacar un número para celular con radio, a nombre de una persona que vive en el extranjero. Esta vez, al menos, nos solicitaron más datos. El nombre de la madre de Padre Man. Mercedes, Man y Roberto. Pero lo irónico de esta supuesta corroboración es que los nombres que dimos de nuestros supuestos padres eran inventados. Listo, ya tenemos radio. Para el presidente de Aspet, este es el principal método que utilizan los extorsionadores. Genera de que los delincuentes puedan libremente adquirir estos equipos para sus actos delictivos. Por otro lado, también propicia que otras personas quieran hacerle daño a terceros utilizando supuestamente su identidad. Y hay propuestas de solución. Tienen que tener un acceso a RENIEC y estas distribuidoras tienen que pagar, porque por algo ganan y tienen que regularizarse. Tienen que pedirle la identificación correspondiente, el DNI, el pasaporte, el carnet de extranjería, el que compra y se tiene que dejar a constancia el número telefónico. Es algo tan sencillo como eso, pero no se hace. El fin de semana la policía realizó un operativo en las Malvinas, donde hubo disparos dentro del emporio.